Alistando los últimos detalles, Jorge Antonio Pérez Durán, que en estos momentos hace la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. El árbitro dice, juegue. Tenemos partido a través de la pantalla de Fox, los guerreros, frente a los tigres del Universitario de Nuevo León, Yayo de la Torre, Alex Aguinaga, Sergio Treviño y Óscar Guzmán, saludándolos y agradeciéndoles para Pizarro. Improvisado, defensa central, Ener Valencia. Cuidado. Vamos a ver el derechazo, Sierra. Muy bien, al fondo, Jonathan Orozco, tiro de esquina. En dos patadas llegaron al área contraria, Alex. Sí, van con superioridad numérica, ¿no? Yo no sé si se equivoca en el primer pase, Ener, pero a la final eran tres contra uno. Después del regreso de los defensivos de Santos, le hace imposible el poder tener una mejor oportunidad de gol. Y en el remate final, muy bien lo de Jonathan. Un poquito más suelto, Sierra, a la llegada de Carioca, ¿no? Sí, bueno, ese tiene esa dualidad. Jordan Sierra es un jugador que no nomás marca, sino que también ese pase, que es un pase muy inteligente de un jugador con creatividad. Eduardo Aguirre, prefieren meterle frío y entregarla para Gorriarán, que lanza largo para el uruguayo. Lozano, la diagonal, aquí va a venir el primero, el remate, que era la atajada, contra el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Edwardo Aguirre! ¡Gol del Santos! ¡Fútbol en tus manos! ¡Tancel! ¡Los guerreros se van al frente, Yaya de la Torre, a pesar del atajadón de Nahuel Guzmán! ¡Uno por cero! Sí, pero ya en una segunda oportunidad ya no perdonó. El remate, no sé, me parece medio atropellado, pero al final lo que cuenta es que marca ese gol que estuvo ahí, que el disparo ya fue al arco, que aprovechó ese rebote, bien por Aguirre, lo hizo de una manera. Aquí vamos a ver la repetición. Y también lo de Lozano, bueno, desde Gorriarán, ¿no, Alex? El pase que da Gorriarán hasta Lozano, y Lozano en la diagonal. Sí, el pase de Gorriarán es perfecto, la velocidad del huevo, y después la doble definición. En la segunda todavía creo que sale un poco remordido. El remate a este primero es perfecto, pero la reacción de Nahuel es impresionante. Y después, un poquito remordido, alcanza a tocar con el pie Nahuel. Por la parte externa, ¿no? Sí, no, no, que le quedó para eso, no podía otra opción. Y todavía, aunque no sea un remate tan potente, la cercanía no le permite reaccionar tan bien a Nahuel. Le ponga porque ya no tiene centrales, Sergio. Aquí viene el huevo. Buen balón de Brian Lozano. ¡El remate! ¡Servicio, cabezazo, gol! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Gol de Santos! ¡Eduardo Aguirre, doblete! ¡Fútbol en tus manos! ¡Tel Ciel! ¡Dos a cero, Alex Aguinaga! Se repite la fórmula, el pelotazo largo a la espalda de Dueñas. Gana en esta ocasión Orrantia el pase hacia atrás, porque es un pase el que realiza. Y llega muy bien el dos contra uno, ¿no? Los dos centrales. Estamos hablando de la necesidad de los centrales que necesita precisamente Tiers para la redundancia. Y viene la definición. El pase en profundidad es perfecto. Llega al día de fondo. No sé si es Van Ranking el que al final terminas entrando. ¡Qué buen pase del huevo! Van Ranking el que hace el pase para atrás. Y el cabezazo letal lo que hace Eduardo Aguirre. Sí, todo fue exacto en esta jugada. La verdad. Y ahora, Aguirre, respondiendo a la confianza, no solamente en participación, mejorando esa participación, sino haciéndose valer en el marcador, ¿no? Que son las situaciones que te proyectan a otro nivel de oportunidad. ¡Qué bueno por este muchacho! Ha sido un buen partido. Independientemente de que ha habido errores y ha sido un partido donde los dos equipos han tratado e intentado. ¡Mira qué buen balón! ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Lalá, Messie Guignac! ¡120 goles! ¡Con la camiseta de Tigres! ¡Fútbol en tus manos! ¡Del cel! ¡Acortaron distancia, señores! ¡Ahí está el goleador histórico de los Tigres! Y hablábamos, ¿no? Que no anotaba aquí a los Tigres. Lo había dicho ya Sergio Trevino. Lo comenté yo. Que no había mojado. Pues ya. Ya lo hizo. Ya se sacó un poquitito esa carga, ¿no? Pero que... Y también que sea de combinaciones. Es muy obvio. Es obvio la falta. Y termina así. Realmente con un arbitraje que no incide en el resultado final. Gana bien Santos. Jorge Antonio Pérez Durán. Silva al final. Gran victoria del Santos. Dos por uno frente a los Tigres. Victoria que catapulta, que inyecta de sangre al equipo y a la afición. Yayo de la Torre.